... Queremos invitar a todas las instituciones de San Rafael, porque el día 15 de agosto se vence el plazo de presentación de las distintas propuestas para elegir el ciudadano ilustre y los ciudadanos distinguidos en ciudad y distritos. Muchos ciudadanos justamente que tienen que ser presentados a través de una institución, aquellos ciudadanos que hayan hecho un aporte fundamental en la cultura, en el aspecto religioso, en la educación, es fundamental poner en valor el trabajo que hacen por el crecimiento y el desarrollo de San Rafael en ciudad y en distritos, es la forma que tiene el Consejo de estos 12 concejales, queremos reconocer la actividad y el crecimiento tiene que ver con el aporte que hacen las personas físicas y las instituciones, por eso son las instituciones las que deben presentar aquí en el Consejo Deliberante y quienes no puedan hacerlo, hacerse el viaje hasta aquí, sabemos que hay distritos que están muy alejados, pueden hacerlo en las delegaciones de ciudad y de distrito, para que el delegado lo traiga aquí a la municipalidad, obviamente tienen que llegar aquí al Consejo Deliberante, después los 12 concejales vamos a evaluar, sobre las propuestas vamos a elegir un ciudadano distinguido por cada uno de los distritos, un ciudadano distinguido por ciudad y un ciudadano ilustre del departamento. Poner en valor el esfuerzo y el trabajo que hacen los sanrafalinos para que nuestro San Rafael cada vez esté mejor, llevar y transmitir el ejemplo a las generaciones que vienen de que hay un Estado presente que reconoce, bueno, y queremos hacerlo desde el Consejo Deliberante, en una sesión que se hará allá por el 21 de octubre, pero bueno, el 15 de agosto se vence el plazo de presentación de las distintas propuestas, así que invitar a todas las instituciones de San Rafael a que hagan llegar al Consejo Deliberante sus distintas propuestas. Tiene que venir con una fundamentación, obviamente tiene que ver con cuestiones, con aportes concretos que hayan hecho. El reconocimiento también tiene que ver con que la institución venga y presente, aunque después no sea el que sea electo dentro de las distintas propuestas, pero también es un mimo para aquellos que tanto hacen por San Rafael, por eso queremos instar a las distintas instituciones que aún no lo han hecho, que esta es una herramienta también para reconocer a quienes tanto hacen por San Rafael.